Es recordar mis orígenes, sobre todo donde nací, nací en la colonia Bartoni, en un barrio muy humilde del sur de Madrid. Fui al colegio y empecé a jugar al fútbol de San Cristóbal de Los Ángeles. Y ahí rodeado de esos vecinos y esa gente fue donde me formé como persona, donde empecé a transmitir, me formaron los valores que luego, como futbolista, tan joven que debuté, he ido transmitiendo, he ido transmitiendo a todos los jóvenes porque somos espejos de ellos. Y bueno, me siento muy orgulloso, me quiero acordar de todos los vecinos, de todos los que me dieron crecer, porque fue una etapa muy importante. Y en especial, pues, yo creo que un día como este, pues, tengo que recordar a mis padres, que yo creo que me han dado una gran educación y que siempre han estado al lado mío. Y en especial también, pues, que he dado hoy a mi mujer, que es una persona importantísima, una persona muy especial y que, bueno, he tenido la suerte, pues, de formar una gran familia y que, bueno, sentirme muy orgulloso y espero, pues, transmitir a mis hijos también, pues, todos los valores de esfuerzo, de humildad y de trabajo, que yo creo que son necesarios en estos momentos, ¿no? Y, bueno, no me estoy adorando ya. Por terminar, y, bueno, pues, quiero apoyar de nuevo a nuestra ciudad, a nuestra candidatura, a nuestro proyecto olímpico, que lo llevamos bien puesto, porque creo que es una candidatura que se ha hecho un gran trabajo. Yo creo que Madrid se lo merece, o merecemos todos los madrileños y todos los españoles. Y desde aquí mi compromiso para ayudar y para que en el 2016 Madrid, pues, sea la ciudad de México. Portaré con esta medalla, con mucho orgullo y con una gran hermosa unidad. Y por eso quiero darles gracias a todos. Muchas gracias.